Y hay un comienzo de enfrentamiento y yo caigo herida por esquilas de Granada que no está claro de dónde sale la Granada. En ese lapso de tiempo, donde me imagino que la correlación de fuerzas no es muy... O sea, es posible, no estamos todavía acercados. El Coño y Sotomayor salen. Y luego llega un contingente militar importante, muy importante de helicóptero. Se produce el enfrentamiento largo en que los propios militares reconocen que Miguel combate más de una hora y media. Y que Miguel está solo y que resiste solo y solo porque yo estoy herida en el suelo y que ya sabemos que los compañeros lograron escaparse. Yo estoy entre la conciencia y la pérdida de conciencia por las heridas. y simplemente recuerdo que cuando me arrastran y me tiran en la calle, en la esquina, herida, yo ya estoy consciente. Debe haber sido en ese momento aproximadamente en el que Miguel es la ráfaga de metralleta. Lo mette, lo mette, lo mette, lo mette. Conciencia y la pérdida de conciencia y la pérdida de conciencia y la pérdida. Un niño normal, juguetón, divertido, alegre. Miguel era un gran observador de cosas, por decir, de la naturaleza. Observaba, por decirte, los insectos en el patio, le encantaba ir en una lupa. Siempre estaba risueño, era gordito, coloreadito, rosado, con su pelo oscuro. Nadie vivía de lo que iba a ser después el hombre estupendo, hermoso, atrayente. Miguel era como de la misma generación nuestra. Entonces jugábamos mucho, nos escondíamos, salíamos cuando no deberíamos salir delante de los adultos en las mesas. Entonces yo siempre le gritaba a mi tía Raquel, tía Raquel, Miquelito Humberto se levantó. Como que él se levantaba a hacer maldades en la noche. Y yo lo seguía. Alcancé a ver por las calles, por las calles, porque estábamos a media cuadra de distancia, nuestros domicilios. A un muchachito que andaba siempre con un poquito desastrado. Andaba él, claro, bien presentado, porque su madre, Doña Raquel, lo cuidaba sin duda, y su padre, y su gente. Y su gente, pero, ¿cómo andan los chicos con los calcetines abajo, saltando de un lado para abajo? Era un niño. Era discutidor de repente, era discutidor, defendía sus derechos, por cosas de él, qué sé yo. Era a la vez muy generoso, si él tenía, se acuerdan de las bolitas de vidrio. Él las regalaba, las regalaban, las repartía entre nosotros. Y esas eran cosas muy apreciadas por los niños. Y Miguel siempre tuvo, y desde chico, esa gran cualidad que realmente lo destaca, y que en realidad uno puede decir que era un tipo humano desde chico. De ver al otro, de distinguir a la otra persona en que estuviera ocupado. Mi hermano Marco decía que Miguel fue el regalón de mi padre. En alguna medida, sí. Pero Miguel y yo, que éramos los dos menores, sí éramos regalones de los padres, de los dos. Te diría que éramos todos como un hogar de niños, o sea, éramos cuatro, yo era la menor. Éramos todos como muy, bastante felices. Mis padres sí se dedicaron, se preocuparon de esa parte, de hacernos un hogar dedicado a los hijos. Para mí, el hogar de Miguel y Ediardo fue un hogar, pero atrayente. Porque desde la puerta se sentía el calor humano. Y entonces yo diría que eso también influyó, o sea, influyó en esa libertad que había en la casa. Había una libertad impresionante, como yo diría, de movimiento, de expresión, de relacionarse con distinta gente. Muy democrático mi padre y mi madre. Un día llegué yo con la abuela paterna, con doña Rosalba. Entonces me dice la señora Rosalba, ahí están mis nietos, dice. Y no salen a recibir. Entonces, antes habíamos conversado con ella. Me dice, yo no alcancé a traerle, me dice, lo que le estaba tejiendo a Miguelito. Entonces le digo yo, y a mí me pasa lo mismo. Yo le mandé a hacer un chaleco y no se lo traigo. Entonces nos preguntan cuando... Trajeron regalos y venían con una escoba cada uno. Hasta la idea venían los cuatro. Y Marco Antonio también. Pero los más revoltosos eran Miguel y Edgardo. Era alegre, era sociable, era expresivo. Era, yo te diría, extrovertido, Miguel. Edgardo, él sí que cantaba tangos, que era una maravilla. Tenía una voz preciosa. Sí, que era barítono. Barítono. ¿Ya? Me consta porque yo lo vi. Sí, Miguel tenía a lo mejor, como dicen, más carisma. Pero Edgardo fue también extraordinario. Edgardo era distinto. Edgardo era introvertido y era aparentemente duro y con una caparazón frente a las cosas de los sentimientos y las emociones. Y a la vez tenía, era la persona más buena del mundo. Era de una gran bondad Edgardo. Cuando nosotros teníamos 16 años, una vez hizo una fiesta, un bailoteo en su casa. Estaba yo, no sé si estaba Leana, y nos sacaba a bailar. Era como muy, eh, sensitivo, muy, muy atractivo, con mucho sexapil. Siempre fue cortés con las primas, con, fue como muy... Ninguno de ellos era bueno para bailar, empezando por el padre. Pero los lentos los bailaba bien Miguel a los 16 años. ¿Qué? Los lentos, los bailes lentos. Los bailaba bien, los bailaba bien. Él era animoso, chispeante, y según una profesora de filosofía que yo la conocía, me dijo, no he visto un chico más inteligente, más rápido de pensamiento, más penetrante, más lúcido. O sea, a la temprana edad, ahora te hablo un poquito antes de estudiar medicina, allá por los 15, por los 16, era un joven sobredotado. Le gustaban sus amigos, invitaba a sus amigos. Mi padre, había un espacio en el patio atrás, que lo hizo cuarto independiente, con baño, para Miguel. Podía entrar directo por el portón lateral a su cuarto que estaba al fondo del patio. Y ahí, y llevaba a sus amigos y conversaban. Primero era un tipo buen mozo, o sea, muy buena pinta. Un tipo de más de un metro ochenta, simpático, de una risa fácil, estruendosa. Él no pasaba desapercibido. Cualquiera que estuviera al lado de él sentía que él emanaba poder, ahí había poder. Y yo creo que, más que nada, ese saber que era capaz de terminar, hacer cosas y lograrlas, era un atractivo muy grande para las mujeres en general. Me impresionó Miguel por todo lo que sabía. A mí, una de las cosas que más me gusta es cuando una persona, el tema que tú le pones, lo sabe. Y eso era mi padre, primera persona. Y cuando conocí a Miguel me pasó eso. Él sabía el tema que tú le digas. Y a mí me encantaba hacerlo hablar. Me encantaba. Sí, tenía pretenencia física, parecía un actorcito bien parecido. Cierta esbeltez, una bonita fisonomía de rostro. La voz lo acompañaba también. Todos esos dones que da la mocedad antes de la juventud misma. Bueno, Miguel era lacho. Aquí estamos con cosas, yo lo conocí cercano. Y claro, conversamos de minas. Fíjate que de fútbol no conversamos. De fútbol no conversamos. Pero de minas sí. Es decir, teníamos un análisis, pero completo de las minas en la universidad, de dónde están las mejores. Malo va a bailar, pero se esforzaba porque a mí me gustaba el baile. Y le gustaba mucho cantar. Cantaba. Íbamos a la playa y tomé penco, todas las playas, dichato, todas las que están alrededor de Concepción. Pues yo lo oí cantar tantas veces y de hecho me acuerdo lo que cantaba. Que 20 años no es nada lo de tango, ¿no? Que febril la mirada, lo oigo cantar. Bueno, yo como polola de él y como estudiante de enfermería que tenía problemas de entender, qué sé yo, anatomía, porque estaba estudiando enfermería, ¿cierto? Y él era estudiante de medicina, claro. Y yo le preguntaba, ¿qué se hace aquí? Y yo tenía, estoy hablando de 16 años, entonces yo no sabía muchas cosas. Él me hablaba sin ningún problema y de una claridad, de una inteligencia. Era el mejor profesor, yo saqué la carrera gracias a él, porque él me enseñaba todo. Era como obsesivo con las cosas y las estudiaba una y otra vez, hasta que te lograba explicar a ti hasta el detalle de todo. Llegaba hasta la medida de las cosas, eso sí me acuerdo. Impresionante, todos los temas los acababa él. No quedaban a media, él no quedaba nada a media, hasta el final. Y horas, horas hablando. Y él me echaba así, y así, y así, y horas hablando. Miguel era contestatario y podía discutir con los profesores y asumir una actitud rebelde, porque uno no dejaba de pensar de que su padre era profesor de la universidad y por lo tanto se sentía en alguna medida protegido y podía decirle a los profesores lo que se le ocurriera, enfrentar al rector de la universidad. Pero tampoco es una visión negativa, porque yo creo que mucha gente que tuviese la posibilidad de decir lo que pensaba no se atrevía o simplemente no tenía la capacidad de pensar lo que él pensaba en términos de lo que le decía a los profesores. Tenía un modo apresurado de decirlo, como si la impaciencia lo consumiera, pero no. Al mismo tiempo era muy reflexivo y sobre todo muy exacto en sus juicios y muy implacable en sus razonamientos. Nada de altanería, sabía escuchar también. Y había, como digo, una suerte de alimentación en su persona que lo distinguía y por eso los chicos enseguida se cautivaban con su tono y con su modo. Incluso era difícil entender en qué momento estudiaba. Esa es una de las cosas que me preguntaba, porque estaba todo el tiempo metido en política y discutiendo y se sacaba las mejores notas. Es decir, ¿cómo un tipo podía lograr eso cuando a mí, por lo menos, me costaba muchísimo? Yo no sé si sacaba la vuelta, pero él tenía una capacidad enorme de estudiar en inglés que era absolutamente ajeno a nosotros. Ella lo conoció en la Universidad de Concepción. En esos días de toma de facultades, cuando tomaban las escuelas y tocaban guitarra y eso, y Miguel empezó a ir como el gran dirigente. Y de pronto allí hubo un par de miradas y empezó una relación que a ella le fascinó. Se juntaban en la noche. Miguel vivía en la casa de don Edgardo y la señora Raquel, en una casita que quedaba como fuera de la casa de ellos. Y allí se juntaban en las noches y de repente se quedaban dormidos y aparecía don Edgardo a las 7 de la mañana a despertar a Miguel y Alejandra se escondía debajo de la frazada. Hay una serie de situaciones así, que es propia de los adolescentes, de estas cosas, que eran muy simpáticas y que ellos se mataban de risa después acordándose, ¿no? Don Edgardo despertándolo, mira hijo, tienes que ir a la universidad. Y Alejandra escondía debajo de la frazada. No, era muy simpático. Ellos se acordaban mucho de eso. Miguel estaba en la vanguardia revolucionaria marxista y la Alejandra pertenecía al grupo que estaba junto conmigo en Ingeniería, que era el grupo de la... el grupo de Grama, grupo avanzada marxista. Entonces, este amor nacido entre los capuletos por un lado y los montescos por otro lado, generó una discusión bastante grande. Alejandra no duró mucho en París y volvió y me escribió y me dijo bueno, nos vamos a casar con Miguel y se casaron. Allí hubo ese famoso casamiento de ella con Miguel y de Bauchi con Inés. Bueno, allí ya Miguel decidió venir a Santiago. Y en Santiago la situación no fue muy fácil. Y resulta que Miguel entonces tuvo que entrar en clandestinidad, una semi-clandestinidad, ¿no? Y ellos vivían en un lugar, en una casa de atrás de algún lugar. Y después cuando nació Javierita, Miguel no pudo ir al nacimiento de la niña porque había... nosotros decíamos tiras, ¿no? Por todas partes. Y yo le avisé a él del nacimiento de la niña, no por teléfono. Alejandra me dijo, mira, Miguel es hijo de médico y es médico. Entonces hay que decirle exactamente todo. Dile que es mujer, cuánto midió, cuánto pesó, de qué color es, todo. Y yo le dije, mira, Miguel pasó a esto, la niña pesó 3 kilos, 500, está perfectamente bien, bueno, todo. Eran esas las cosas que le interesaban, ¿no? Y las cosas se fueron un poco complicando, ¿no? Complicando entre ellos. Y finalmente vino esta separación, ¿no? Ellos como que encontraron otros compañeros en el camino, pero se seguían viendo. Lo curioso era eso, ¿no? Era que se seguían viendo y que se siguieron viendo prácticamente hasta el final de Alejandra, hasta el final. Yo creo que fue brutal para él. Yo creo que fue brutal. Así yo vi a Miguel llorando, ¿no? Cuando llegó a casa, Javierita estaba con nosotros. Y Miguel se encuilló para saludar a Javierita y se puso a llorar, ¿no? Yo conocí a Miguel el año 70, pocos meses después de la elección de Allende, el día en que les informaron la amnistía. Y Miguel no paró de mirarme durante el momento que estuvo ahí, de una manera muy tímida. Eso me llamó mucho. Yo me sentí muy incómoda y me fui. Así fue. Miguel era alguien tímido. Eso era muy cómico porque aparecía en todas las cosas públicas hablando con gran fuerza. Pero en la intimidad era tímido. Y, bueno, principalmente el principal rasgo de Miguel era su gran sentido humor. Aparte de su belleza. O sea, era alguien muy atractivo como hombre. Muy alto. Yo me veía muy ridícula al lado de él. Yo me iba solamente un metro cincuenta y dos. Marco nació muy poco antes del golpe de estado. Por lo tanto, él lo fue a ver varias veces cuando estaba recién nacido. Bueno, apareció la noche en que nació en la clínica clandestinamente. Porque Miguel cuando nació Marco ya estaba siendo buscado. Fue muy emocionante. Se rió mucho cuando vio a la guagua. Dijo, ahora tiene cara de gumusio, pero vas a ver cuándo le va a salir la tremenda nariz, etc. En el fondo duró hasta casi después del nacimiento de Marco, pero atravesada por grandes conflictos entre nosotros. O sea, fue una relación muy conflictiva. Y ese tema a Miguel le costó, porque Miguel incluso trató de mantener la relación con Carmen por algún tiempo secreta. Que no se fuera a enterar nadie. Carmen ya estaba separada de un rato, no sé si meses, un año quizás, de Andrés Pascal. Pero Miguel igual se sentía muy mal, muy incómodo. Eso sí me acuerdo que me lo comentó. Era un hombre, y todos te lo dirán, con una inteligencia y una cultura extraordinaria. Con una mente muy... Porque lo interesante era cómo, creo yo, desde el punto de vista del pensamiento político. Cómo la historia, la literatura, la poesía, entraba también en los análisis. A mí me divertía mucho vivir con él. O sea, lo pasábamos muy, muy bien. Era un hombre de una alegría, un sitio del humor. Entonces, cuando dos personas se aman y al mismo tiempo piensan igual, y actúan frente al mundo igual, eso es para mí el amor. Ah, era muy, muy bello. Muy bello. Muy bello. Muy bello. Muy atractivo. No se puede separar al hombre, al animal político, al hombre, al revolucionario, de lo que él era cotidianamente. La valentía con que Miguel vivía los afectos, la valentía con el que vivía el amor por su hija, la valentía con el que vivía la falta de convención y de formalismo con el cual vivía la cotidianidad. O sea, era un hombre que cada momento de su vida era pleno. ¡Muy bello! Había una sensación de que el mundo era injusto. Había una sensación muy nítida de que no había justicia social, había una sensación de que no había manera por las formas tradicionales de resolver los problemas de una humanidad sufriente que existía a lo largo y ancho del mundo. Nosotros no éramos ajenos a esa sensación general y había una especie de desesperación de los jóvenes, de una parte de los jóvenes que tenían una conciencia de que era necesario poder hacer vivir esta humanidad creando una brecha menor en la desigualdad. Él estaba, no arengando a la gente, pero siempre hablando en voz más alta, como quien dice, conduciendo a los que querían aclarar alguna idea en la calle. O sea, él no era un chico que estuviera vuelto hacia el secreto de las habitaciones. Tal vez lo estuvo cuando leyó, cuando pensó, cuando trabajó con otros compañeros, pero yo lo veo como un activista. Primero Miguel va a una entrevista en un hotel, en el Hotel City de Concepción. Miguel le dice, señor Kennedy, yo soy fulano de tal, soy uno de los dirigentes del movimiento universitario de izquierda, y le vengo a decir que no vaya a la universidad porque no lo vamos a dejar hablar. Y Miguel le dijo, nosotros vamos a hacer tal cosa, eso fue muy valiente. Usted si se presenta va a recibir esto, esto y esto de nosotros. Entonces fue una cosa, y hubo una batalla campal de huevos podridos, y el olor, pero ya qué te cuento. Por ahí por el año 65, principio 66, teníamos tomada la Universidad de Concepción, y nos teníamos plata y había hambre, ese era el hecho. Entonces, nuestro comandante dijo, bueno, las topas tienen hambre, y por lo tanto hubo como, hubimos como 3, 4 voluntarios que nos desnudamos, nos metimos a la laguna de los patos, habían unos patos, unos cisnes. Yo era del campo, así que sabía que las gallinas eran esto, y los patos con una cuchilla aquí arriba. Pero no teníamos ninguno de ese implemento. Por lo tanto, Miguel me dice, un momento, ¿por qué no deja este tema, este es un tema de médicos? Y agarraron el cisne, el bouchy, agarró la cabeza del cisne, Miguel el cuerpo, y tiraron uno para cada lado, y por supuesto pasó lo que tiene que pasar, uno se dio por la cabeza del cisne. Y fue lo más malo que he probado yo en mi vida, un cisne que hubo que esplumarlo sin agua caliente, y después comerlo sin sal. Miguel cada vez, claro, se fue metiendo más en política, más en política. Los últimos años del pololeo, él ya me decía francamente lo que se iba a dedicar. No era que no se supiera que fue fortuito, no. En ese tiempo imperaba en el Partido Socialista el amporismo, y nosotros visualizábamos que las políticas que impulsaba el Partido Socialista eran, como decíamos en la época, propias de una izquierda tradicional, propias de una concepción reformista, que pensaba que era posible llevar a cabo, se decía, un cambio revolucionario, pero entre los marcos de la intencionalidad vigente. Él fue un destecado militante en el Partido Socialista, de hecho él lideró aquella fracción que escindió a la juventud socialista en el Congreso de Chillán. Fue uno de los formadores, junto con Ferran Noli, de la vanguardia revolucionaria del marxista. Que era un grupo pequeño, en la edad tenía, no sé, 200 militantes, no sé, no más que eso. Y donde confluían distintos viejos dirigentes, trotskistas, anarquistas, distintos sectores. Que a su vez siguió un proceso de confluencia con otros colectivos, otros grupos. Y Bauchi se fue formando también junto con Miguel, en lecturas, en acciones políticas, en las actividades políticas universitarias. Bauchi se fue formando, Bauchi era, y era de una lealtad a Miguel impresionante. Porque Miguel empezó a destacarse como líder, pero yo nunca vi en Bauchi una actitud de envidia o de competencia. Que era natural que se pudiera dar, porque eran de la edad prácticamente, Bauchi era un poco mayor, un año mayor. Y sin embargo Bauchi no, fíjate, Bauchi como que ensalzaba, él estimulaba a que Miguel fuera el líder, fuera la cabeza. Y Miguel era un hombre absoluto y totalmente abierto, donde uno no veía ni una sola forma de cálculo en las cosas que decía. Y eso, francamente, era muy, muy atractivo y era muy auspicioso para una relación. Bueno, básicamente que tiene el coraje, yo creo, de romper con las prácticas de la rutina política, o de la tradición política, digámoslo así. Tiene esa valentía de elegir un camino que evidentemente no garantizaba una carrera política. En él funcionaba la claridad, el análisis y el pensamiento limpio, estricto, sin acomodos, sin arreglos, sin esos brujuleos, sin esos sobajeos asquerosos que imperan y han imperado por desgracia la política habitualmente. Pero nosotros sí nos sentíamos que podíamos ser, digamos, primero un pequeño grupo, después un colectivo más alto. Y que ese MIR que se fundaba estaba llamado a jugar un papel importante dentro de la lucha popular chilena. O sea, teníamos una confianza muy grande en nosotros mismos. Nos sentíamos capaces de caminar en un proceso revolucionario. Yo creo que a partir del 67, gradualmente, de un día para otro, el MIR se plantea primero comenzar con una política de acción directa de masa. Comenzamos entre los mapuches, con las corridas de cerco, luego nos vamos tendiendo hacia otros sectores campesinos, con las primeras, digamos, luego con las primeras ocupaciones de tierra. El MIR no es más que una organización política. Una organización política que se define por la lucha por el socialismo. Se define por luchar por los intereses de obreros, campesinos, estudiantes y pobladores. Los métodos son métodos revolucionarios. No son métodos que nosotros hemos impuesto a las clases obreras, campesinas y a los trabajadores. Son métodos que ellos mismos están utilizando y que ellos mismos están empujando. La primera lógica que tuvimos a la hora de planificar las explotaciones, como llamábamos nosotros a los asaltos a mano armada, a los bancos, fue una cuestión práctica. Nosotros teníamos una legitimidad en la acción que estábamos llevando adelante, crear una base insurreccional y para eso hacía falta lo que nosotros denominábamos cuadros profesionales revolucionarios. Gente que se dedicara en cuerpo y alma a llevar adelante los trabajos para crear la revolución. Habíamos aprendido de Brecht, que había dicho que era mucho más moral saquear un banco que fundarlo. Pero nosotros no nos dimos cuenta inicialmente el impacto que tuvo eso. Fue que mostró que había una generación de jóvenes que estaba dispuesta a romper con valores conservadores existentes en la sociedad y que estaba dispuesto a jugarse en eso. Nos preocupamos mucho de que tuvieran un carácter nítidamente expropiatorio, donde la gente lo viera como una actividad limpia y no hubiera ninguna sensibilidad herida. Dedicamos mucho tiempo a que estas cosas fueran incruentas, que fue una de las cuestiones que le granjó simpatía, yo diría, ante la población, porque se dieron cuenta de que tenía un propósito nítido y definido. Y mis padres sufrían a la vez que los confundieron con delincuentes comunes. Eso les dolía, porque la causa podía ser muy noble para hacerlo. Pero una cosa es que la causa fuera noble y otra es que toda una sociedad incompleta, o por lo menos la gran mayoría de la sociedad, los consideraran delincuentes que usaban ese dinero para su propio beneficio. Yo siempre he dicho que Miguel fue el líder cerebral del MIR, de los cuadros del MIR, de los cuadros históricos de la izquierda chilena, así fue asumido. Y Luciano era el líder carismático, de masas, que no creo que la generación nuestra, la generación del 60, haya producido un líder de masa como Luciano. Lo hicimos hacer un gallito, ellos dos. Luciano era un tipo más alto que Miguel, más maceteado que Miguel, y aparentemente más fuerte que Miguel. Y hicieron un gallito, y Miguel ganó. Y nadie lo podía creer. Y Miguel le ganó el gallito a Luciano. Y esa cuestión en ninguna parte está escrita y quedó ahí en silencio entre nosotros, porque siempre la imagen tenía que ser que Luciano era el más fuerte de todos. Miguel no era mal orador, era un buen orador. Pero Luciano era extraordinario orador, o sea, era muy bueno, sobre todo como agitador de masa. Cuando hicimos el estudio de información sobre el lugar, mandamos un compañero a que midiera el mesón. Pero el mesón era la altura del cinturón de ese compañero, que era que tenía como dos metros. Pero a Miguel, que era más chiquitito, ya le quedó alto, entonces le costó subir. Y en eso Luciano, que andaba al lado, salta, que era muy ágil Luciano, salta, y le da la mano a Miguel, le dice, te ayudo. Cuestión que molestó, digamos, enormemente a Miguel. Salen ellos y había un colegio al frente, que era del San Gabriel, donde había muchas muchachas. Y se dan cuenta que viene saliendo Luciano. Y Luciano era coquetón, entonces venía con todos, con bolsas de dinero. Y sale, y todas las cabras, Luciano, aplaudiendo, etc. Y Luciano, feliz, saludando a su público. Y de eso venía Miguel detrás, y le dice, ya weón, no hagáis más el payaso. La muerte de Luciano Cruz es un duro golpe para nosotros. Los trabajadores han perdido un líder, los revolucionarios han perdido un compañero, nosotros, un militante, amigo y hermano de lucha. ¡Geral! 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 Lo fundamental está en la concepción que incorpora el MIR, digamos, y Miguel. Es la valoración de lo que se llamó los pobres del campo y la ciudad, digamos. O sea, valorar políticamente el rol de los no organizados, de los excluidos, de los más pobres, de los muy humillados, etc. Yo me formé con su plataforma de lucha en lo que es como pobladora organizada, porque yo soy una mujer que no tengo estudios, pero gracias a mi participación y a las oportunidades que me dieron como pobladora en participar en diversas actividades, tanto como Milicía de Salud, dentro de mi sector, colaborando, me fui educando y ahí fui tomando conciencia. Yo creo que Miguel tenía claro de que habían dos políticas. Esa política de arriba, de las cúpulas, de los lobbies, de la corrupción a veces. Y había otra política, que era la política que se construía en un compromiso, en una comunidad, con los distintos sectores populares. Y él expresaba consecuentemente esa concepción en su práctica cotidiana, en su trabajo. El MIR era un partido ilegal, proscrito, perseguido por los gobiernos de Frey. Entonces tampoco se podía presentar nadie como irista, porque podía ser encarcelado. En términos de lo que se ha llamado introducir la violencia en Chile, y acusar al MIR de haber introducido y estar luchando por introducir la violencia en un país pacífico, tranquilo, y donde el MIR sería la organización que estaría provocando y buscando la violencia, etc. Nosotros queremos decir claramente, simplemente no entendemos. Nosotros hasta donde entendemos, no fue el MIR el que asesinó a los obreros de El Salvador. Fue Carabineros en 1966. Fue la Fuerza Aérea y Carabineros quienes amechallaron a los pobladores el 23 de noviembre de Santiago. Fue Carabineros el que mató a los pobladores en Puerto Montt. El MIR no ha matado a nadie. No es el MIR el que tortura a los entretenidos. Es investigaciones y el Departamento de Información es a cargo del señor Hernán Romero. No vemos de a dónde nosotros estamos introduciendo la violencia. Si alguien ha introducido la violencia, es el ministro del Interior, Carabineros, investigaciones, etc. Entonces los frentes intermedios también salvaban este problema de la relación entre legalidad e ilegalidad. Resolvían el problema de la relación partido de cuadro, partido de masa. Pero sobre todo era una forma democrática, asamblearia, de hacer participar, no a unos pocos, sino que a muchos. ¡Movimiento campesino revolucionario! ¡Movimiento campesino revolucionario! Bueno, el poder popular para nosotros fue crear nuestras propias alternativas de lucha, nuestras alternativas organizativas. Llámese nuestro almacén de abastecimiento, nuestro propio consultorio, entendido por los pobladores, nuestro propio mini hospital, atendiendo, sacándolos por las condiciones de vida en que vivíamos en esos momentos. Mantener la basura, que eran nuestros propios basureros. Más eso, que diga, cada manzana tenía su sede para celebrar, para ocuparla al beneficio del poblador. Y eso es un poder popular. Para mí, como pobladora, es lo que aprendí y lo que me entregaron. Y entendíamos que la revolución cubana era, sin duda, digamos, un acontecimiento histórico que abría una nueva época en las luchas populares, que planteaba una concepción política militar de los procesos revolucionarios y que nosotros debemos rescatar de eso. Miguel era un hombre muy, muy político, en términos teóricos me refiero. Es decir, era un hombre con una gran preparación política. Y también lo digo con mucho cariño, Miguel, más que ser Che Guevara, quería ser Lenin. ¿Usted se autodefiniría como el Che Guevara de Chile? Me parece ridículo, absolutamente. En ningún caso. Ernesto Guevara fue un gran líder de movimientos revolucionarios en América Latina que está muy lejos, no solamente de mi persona, sino de cuántas personas yo conozco en este entanto en Chile. Nuestra aspiración exclusivamente es tratar de luchar bajo las grandes sendas que él dejó. La distancia que hay entre él, entre una persona como yo y entre cualquier integrante de nuestra organización en este instante es enorme. Ofrendó su vida, estableció una serie de categorías desde el punto de vista conceptual, ideológico, etc., muy distante de lo que somos nosotros. La dirección del MIR, por un lado, da libertad a los miembros del MIR para que vayan a votar, y se incorporen, digamos, dentro del proceso, y al mismo tiempo apoyábamos a Allende, llegábamos a un acuerdo, un pacto con Allende, lo apoyábamos en seguridad personal y en actividades de información y en otras actividades políticas. Y comienza a desarrollarse lo que Miguel caracterizó como una política de apoyo crítico al presidente de Allende y a la Unidad Popular. El MIR no consideró de manera madura los fenómenos que se estaban dando en el país, se montó en una ola de popularidad tremenda, ¿no es cierto?, y de efervescencia revolucionaria o pre-revolucionaria, podríamos decir, que provocó las expectativas que abrió la Unidad Popular, con su programa, con la acción del presidente Allende, provocó la idea de que estábamos a punto de alcanzar aquello por lo cual habíamos soñado siempre. Yo diría que Allende tuvo un respeto y un gran afecto por Miguel. O sea, reconocía en él que era un líder, que era un dirigente. Pero Miguel tenía un cuidado, por ejemplo, le decía Allende al presidente, mire doctor, como decía, nosotros estábamos en desacuerdo con muchas de sus políticas. Pero usted puede estar seguro que jamás nosotros vamos a salir a criticarlo o a plantear nuestras políticas sin antes venir a conversarlo con usted. Yo creo que Fidel, como yo he dicho también de otras personas, admiraba mucho a Miguel por su determinación, por su valor, por su porfiada posición de llevar adelante lo que él creía correcto. Sin embargo, también Fidel tuvo discrepancias permanentes con Miguel en el orden político sobre de cómo enfocar la participación del MIR en la época de la Unidad Popular. Fidel era un convencido de que el proceso político chileno había que hacerlo con Allende. Es decir, podría haber revolución o no, pero la revolución tenía que ser con Allende. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda de dentro y de fuera de la unidad popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los fundos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral. Por medio de un programa revolucionario participaremos en las elecciones buscando ganar las fuerzas para hacer entrar en crisis al parlamento y al orden burgués. No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias. Ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de la clase. Sólo los planteé. Hay visiones que el MIR, yo soy parte del MIR, de la época en la que estamos hablando, visiones que fueron a mi juicio totalmente erróneas sobre las posibilidades, las perspectivas que se abrían en Chile con el gobierno de Salvador Allende. Miguel era una persona que levantaba alternativas no sólo al sistema capitalista, sino que también alternativas al interior del campo popular y revolucionario. Y en eso Miguel era de una inteligencia superior. Era un polemista, pero brillante. Yo nunca lo vi perder una polémica. Miguel nunca confundió la lucha ideológica, o sea, la lucha en el terreno de las ideas en la cual se enfrentaba con el Partido Comunista o con el Partido Socialista o con los cuadros de izquierda con una lucha de otro tipo. Porque recuerden ustedes que en una ocasión, en la lucha de ideas, otras fuerzas llegaron a matar MIR. Al menos uno, en la propia Universidad de Concepción. Compañeros, pasemos a la ofensiva. Reagrupemos, reagrupémonos al interior del pueblo, al interior de la izquierda y al interior de los trabajadores. Unamos a los revolucionarios. Reagrupémonos para los combates decisivos que se avecinan. Digamos a los imperialistas, a Jarpa y a Frey, a los reformistas y a los vacilantes que no estamos asistiendo al fracaso del socialismo, que estamos sufriendo el fracaso del reformismo. Compañeros, proclamemos desde aquí, todo Chile, América y al mundo, no estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. La capacidad de resistencia que hay el día que viene el golpe militar que se adelanta y en cierto sentido nos sorprende a nosotros, estaba muy dinuida. Eran más bien focos de resistencia. Esa realidad provocó de que el MIR agudizara o profundizara el lenguaje confrontacional que no tuvo correlato en la preparación para poder hacerse cargo de lo que venía posteriormente, que era una época que terminó en un golpe de Estado, que terminó en la violencia y donde el MIR no tenía ninguna capacidad de salir frente a eso. Esa fue una comunicación a través de Tati. Miguel habla con Tati porque está rodeado, pero los teléfonos funcionaban. Y le dice que estamos en disposición de ir a la moneda y por qué no replegarse hacia la zona sur de Santiago y resistir allí. Y Allende le plantea que no, que a través de Tati le manda decir que no, que él se va a quedar allí, que tenga que morir allí y que ahora le tocaba a Miguel seguir con la lucha adelante. sabiendo Allende de que ya tenía conciencia de que lo más probable es que iba a morir en ese enfrentamiento. Y así que, mientras estábamos en ese esfuerzo, digamos, en Indumet, se dio, digamos, la situación que llegaron los carabineros, las tropas especiales de carabineros y comenzaron a rodear Indumet y se produce un enfrentamiento en el que nosotros logramos romper, digamos, el cerco que estaba tendiendo, también, digamos, a través de ese enfrentamiento armado. La decisión de quedarse en Chile para acompañar la derrota y el repliegue de las masas cuando todo el mundo huía en desbandada, creo que fue una decisión justa. El gran problema es que el MIR la prolongó durante demasiado tiempo. Tiene una virtud y tuvo, digamos, un gran error. Tiene una virtud que tiene un contenido nuevamente moral, digamos, ético muy fuerte. Y era que Miguel planteaba, bueno, si nosotros hemos estado participando en una lucha con el movimiento popular, con las organizaciones sociales y ahora se da esta situación represiva, el grueso de esos militantes, de esas organizaciones sociales no se puede asilar, no se va a asilar. Pero a la vez tuvo falta de flexibilidad y de haber captado con mayor rapidez de que la situación que se estaba produciendo era de una represión muy brutal, que era muy difícil poder traspasar un movimiento tan amplio como el MIR a la clandestinidad. Yo creo que ese fue el primer error táctico estratégico del MIR, el primer gran error táctico estratégico y del MIR. Y aquí junto con todas las virtudes que tenía Miguel, el ejemplo que él siempre dio al conjunto del partido, yo creo que por esta gran capacidad que él tenía, esta gran capacidad de convocatoria, de convencer, a mí me da la impresión de que él confundía lo que él era capaz de hacer con lo que realmente se podía hacer en la realidad. Y para ser justo, yo, aquí no hay que cargarle los dados a Miguel, porque todos pensábamos, independiente de que Miguel fuera el líder que influyó también en todos nosotros en este proceso. Y todos pensábamos que este proceso de resistencia iba a ser posible revertirlo relativamente rápido. Y la comisión política con el voto en contra de Miguel decide que Miguel salga del país. Miguel, la verdad, es que yo creo que empezó a demorar las cosas, no quería, él era renuente a salir. Miguel se trasladaba en una semana a la casa nuestra, nosotros vivíamos en Mallocco, y de ahí nosotros lo íbamos a sacar por un cordón cordillerano que ya estaba estudiado hacia Argentina. Y lo conocí porque a esa altura yo me había convertido en el anunciador, en el locutor, digamos, de los actos del del MIR se dirige a la clase obrera y al pueblo de Santiago y de todo Chile, a los militantes de la izquierda, el secretario general del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, compañero Miguel Enrique. y curiosamente resulté una especie como de asesor asesor de voz de Miguel porque la primera vez que tuvo el problema de garganta fue en el Cabo Policán antes del discurso y luego en Concepción le sucedió igual lo mismo y entonces le dije yo creo que tú tienes que asumir que efectivamente hemos crecido y que y que bueno que esté sucediendo esto así que no te pongas nervioso y entonces Miguel no le gustó la idea de que él estuviera poniéndose nervioso con esto al contrario él se sentía lógicamente un líder natural de masa y por tanto no era bonito que que él aceptara digamos que que podía tener problemas un recuerdo que me lo señaló después del del discurso a mí me llamaban al interior del 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 chacal por el la película el chacal del agua el toro siempre todo el mundo me hablaba de hola chacal y en fin y así que al final me oye chacal muchas gracias la verdad que me sirvió mucho tus consejos que se yo y quedo muy contento con la con como le había resultado la cosa miguel y otros compañeros de la comisión política del mir entre ellos el baucha se propusieron algo en lo cual estábamos plenamente de acuerdo todos que era el convertir en definitiva a este objeto de la historia que había sido siempre el ciudadano común y corriente de este país convertirlo en sujeto que en eso consistía diría yo el resumen de la política cultural del mir se trataba de activar el espíritu de la gente para que tomara en sus propias manos su destino primero y antes que nada yo creo de rebeldía y luego una voluntad de estudio muy importante creo que Miguel yo diría que era sobre todo un teórico esa sería mi descripción un analista como político estoy hablando la juventud la juventud de futuras creo que tendrán en él inevitablemente en nuevos momentos de crisis sociales que tal como están las cosas inevitablemente van a llegar esos momentos otra vez creo que en esos momentos la figura de Miguel se va a levantar tal vez como como una canción yo le hice una canción a Miguel ahora me acabo de acordar la gente cree que éramos un grupo terrorista y no es verdad Miguel era lo más alejado de un terrorista era un buen padre era un buen marido era un buen camarada un tipo muy generoso muy abierto ahora claro él tenía para sí se había reservado algunas es como decirte a ver algunas posiciones especial ¿no? un poco nosotros decíamos siempre que Lenin o sea que Miguel era estudiaba para Lenin de América Latina para hacer el Lenin de América Latina era un tipo llamadamente humano no era una estrella de cine ni mucho menos pese a que tenía un poder intelectual fuerte y además era un tipo que que conocía los métodos de la lucha armada verdaderamente estuvo metido en una trifulca enorme de hecho cuando cayó él se agarró el balazo con los pacos que venían entrando los militares nos entregó así nomás y además no creo que se hubiera entregado nunca no era ese tipo de gallo él tenía una concepción de sí mismo muy sólida y muy alta quería llegar lejos y cuando nació mi hijo Luciano que se llamaba Luciano porque acababa de morir uno de los líderes del MIR que era Luciano Cruz fue muy tierno porque se acostó en la cama y se fumó un pucho fumaba muchísimo pese a que era médico y me dijo prioridad primera prioridad dijo el hijo segunda prioridad del MIR bueno yo estaba en Francia todavía participaba activamente en las actividades del MIR y de repente nos anuncian esto fue creo el 74 que Miguel había muerto combatiendo entonces lo que hicimos fue grabar un disco lo discutimos ahí con la plana que estaba en París y grabamos un disco en la cual hay varias canciones de Nelson Villagra hay canciones mías también una de Biglietti y improvisamos un grupo y de Biglietti Creo que nosotros, la gente de mi generación, militantes del Partido Comunista, que teníamos un respeto enorme, a Miguel, a Luciano, a estos dirigentes estudiantiles que habíamos conocido desde Concepción, y que de repente se empezaron a transformar en líderes de masa. Un tipo que venía saliendo además de una familia a la cual Chile tenía respeto al padre, a toda su familia, intelectuales, de gran categoría, gente formidable. Y la generosidad de estos cabros de salir de un ambiente cómodo, económicamente holgado incluso, para entregar todo, hasta la vida, que es enorme. Y si hoy día se habla de ellos, de Salvador Allende, de un Víctor Jara, de un Bautista, de Juan Schoen, si se habla de Miguel o de Luciano Cruz, es porque era gente muy sensible, muy sensible en la vida. Y la sensibilidad va pasando por momentos y dicen, esto es insoportable, no puedo soportar la situación de injusticia que vive el pueblo. Y si hoy día vivieran ellos, estos personajes que hemos nombrado, estas personas que hemos nombrado, tendrían 120 razones más para ser revolucionarios. No estoy mintiendo cuando estoy cantando la canción que le compuse, yo recuerdo haberle mandado a su hermano una carta, diciéndole que esta canción ellos se la regalaban a mí, porque se la merecían, porque era el único aporte que yo podía hacer. Quiero escribir una carta, con letras de oro que diga, Miguel Enrique no ha muerto, a Chile entregó su vida. Miguel Enrique no ha muerto, a Chile entregó su vida. En ese momento, te repito, somos como profundamente íntegros. Estamos ahí, hay que hacer esto, podemos hacer esto, hay que salir, podemos salir por ahí. Tratamos de salir por ahí, ahí explota la granada, y ese sería el, ese sería el, la huella, digamos, no sé. Gracias por ver el video. Había varias personas que pusieron sillas en el comedor, se corrió la mesa, se puso el féretro ahí, y Miguelito estaba tan hermoso, con su ojito tapado, porque le entró una bala por el ojo derecho. Izquierdo parece que fue así, porque se le veía esta parte tan bonita, y su boquita con sus dientes, tan hermosos así, irregulares, muy blancos. Cuando sentimos unos rugidos espantosos, era Edgardo que lloraba, me cuinaba. Entonces Raquel, que estaba solo frente a la urna, se acercó a su, a su vida, como le decía, y ahí empezó a querenciarlo, a decirle, hijo, le decía, si el destino, y nosotros esperábamos que en cualquier momento, iba a pasar esto. Y se fue aquetando un poco, entonces él quedó más sensible, y ella se endureció. No la vi llorar, nunca más. Al día siguiente fue el lunes, y a las 7 de la mañana, ya teníamos que estar listos saliendo, con caravanas de la policía, de la dictadura, en que iban dos carros adelante, el carro de mi padre, manejando pancho, mis padres dentro del carro, todos nosotros, digamos. Y había familia, había tíos míos, primos míos, éramos de familia, no habían aceptado más que 10. Llegamos al cementerio, el cementerio estaba coordonado completo, un policía cada medio, dos metros, por decirlo. Un policía. Impresionante. Bueno, ahí entonces, llegamos y vino la cosa, de poner el cajón en su lugar, era una tumba de tierra, después se lo trasladaba a otra, meses después, era una tumba de tierra, y mi madre se echó sus palabras, así espontáneas, y mi padre de repente nos dijo, no les, estábamos rodeados, dije antes de estos dinos, y había de repente estos que sacan fotos, y mi padre dijo, no le demos más gusto a estos, a estos tipos, a estas bestias, vamos. Edgardo se quedó, yo diría que seguramente hasta el día de su muerte, no se perdonó nunca una suerte de culpa, que le echó a Edgardo, en el sentido de haber dejado solo a su hermano, lo admiraba mucho, por lo pronto, aunque era mayor, Edgardo era mayor que Miguel, pero lo admiraba mucho, y cada vez que teníamos algún problema gordo, Edgardo se paseaba, y me decía, a ver weón, dime, ¿cómo crees tú que lo habría hecho Miguel? ¿Qué crees tú que habría pensado Miguel al respecto de esto? ¿Qué solución le habría buscado? Cuando se murió Miguel, para mí es comparable, a lo que sentí cuando murió el Che, de alguna forma, Miguel representaba, la continuidad de lo mejor de nuestras vidas, yo, Miguel está asociado, siempre estará asociado, a la parte más hermosa de mis sueños, de tratar de construir otro mundo, de tratar de construir otra humanidad. Por lo menos en lo personal, para mí, digamos, después de la gran pena, después de llorar, está el ejemplo, y eso, así como, la muerte de otros, compañeros de la dirección, como el BAUCH, el DAGO, creo que fueron fundamentales para ser consecuentes, digamos, con la organización de la resistencia en Chile, para darle continuidad al proceso, que ya casi estaba discontinuo, digamos, al momento de la muerte de Miguel. nos embargó, una gran tristeza y una gran rabia, porque era una decisión, tomada, y asumida, que no se pudo implementar a tiempo. y si Miguel hubiera salido de Chile, estaría vivo, y la historia habría que contarla de otra manera. Miguel ya era una figura, yo diría, respetada, pues, ¿no?, apreciada, por la izquierda en general. Como los presos teníamos una organización clandestina, por partido, digamos, y nos relacionábamos entre nosotros, digamos, allí en el campamento de Chacabuco, bueno, nosotros recibimos las expresiones, todo esto un poco formal, diríamos, pero emotivo, emocionante en su momento, pues, ¿no?, de las expresiones de condolencia, pues, de los demás encargados de los distintos partidos, se hicieron actos allí, en la intimidad del campo de prisioneros, pues, actos de recordación, de Miguel, de hablar de quién había sido este hombre, etc., ¿no? Fue una cosa que nos impactó muchísimo, muy, muy fuertemente, muy dolorosamente. Y entonces me dicen, murió, murió Miguel, la noticia llegó desde Berlín allí, y entonces eso me impactó mucho, y me acuerdo que, en pie, ni siquiera, puesto en una silla, dispuesto yo en una silla de trabajo, no, no, en pie, encima, de algún objeto que pueda haber sido, parece la perilla de un catre, hasta donde recuerdo en este instante, escribí de golpe, ese poema que se llama Cifrado en Octubre. Y este es un saludo, a un muchacho a quien conocí, Miguel Enríquez. Y no te atormentes pensando, que la cosa pudo haber sido de otro modo, que un hombre como Miguel, y ya sabes a cuál Miguel me refiero, a que Miguel único, la mañana del sábado 5 de octubre, a que Miguel tan terrestre, a los 30 de ser y combatir, a que valiente tan increíble, con la juventud de los héroes, son los peores días, tú ves, los más amargos, aquellos sobre los cuales, no queremos volver, avísales a todos, que Miguel estuvo más alto que nunca, que nos dijo adelante, cuando la ráfaga escribió su nombre en las estrellas, que cayó de pie como vivió, rápidamente, que apostó su corazón, al peligro clandestino, que así como nunca tuvo miedo, supo morir en octubre, de la única muerte luminosa. Y no te atormentes pensando, diles eso, que anoche lo echamos al corral de la morgue, que no sabemos gran cosa, que ya no lo veremos hasta después. ¡Aplausos! 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 La juventud me agarra en el marco del periodo de ascenso, de las protestas en nuestro país. Estoy hablando del año 83, digamos. Estoy paralelamente justo entrando a la universidad y siendo dirigente de mi población. Y las posibilidades que teníamos los jóvenes en el barrio y en la universidad, de una consecuencia de transformar la sociedad, estaban en partidos más clásicos como el PC, el Partido Socialista, y el MIR que ya no estaba en lo clásico, sino que era una cosa más heterodoxa, más fresca, más irreverente, con más peso intelectual incluso. Y eso me hace empezar a seguirle un poco la pista al MIR, a los escritos de Miguel, etc. La dictadura se debilita gracias a la ofensiva del movimiento popular y cuyos referentes de lucha efectivamente cobran mucha fuerza en la figura de Miguel, la figura de Salvador Allende, que quizás encuentra una coincidencia no en las posiciones políticas, sino justamente en la consecuencia, en estar dispuesto a morir por sus ideas, por un proyecto que reflejaba los intereses de nuestro pueblo. Pero lo que a nosotros más nos engancha con Miguel es el análisis, es la capacidad intelectual y es la consecuencia, porque nosotros conocemos a Miguel desde ahí, digamos. Nosotros conocemos a Miguel que hace los análisis por un periodo que es de la Unión Popular, y después el arrojo y el no asilarse en el periodo más duro, más inicial de la dictadura. Para nosotros en ese sentido es un ejemplo, una referencia. Creo que quizás habría que haber organizado un repliegue más ordenado de las fuerzas. Pero estoy claro que cuando uno está siendo perseguido, están matándote los cuadros, tienes gente desaparecida, tienes compañeros torturados, tener la lucidez para hacer la pausa es imposible. Eso se puede teorizar desde fuera. Desde dentro en realidad yo creo que el compañero hizo lo que tenía que hacer, morir por sus ideas, luchar hasta el final, tratar de revertir la situación, digamos. Pero pedir plena claridad política, él no estaba en un laboratorio, estaba en una caldera. El tema del poder para el pueblo estaba en la orden del día. Teníamos un presidente marxista, teníamos un movimiento popular fuerte, en ofensiva, teníamos las contradicciones abusadas al máximo. Hoy día estamos en una situación absolutamente contraria, digamos. Hoy día, paradojalmente, como existe cruel, lo único que coincide es que hay un presidente que se dice socialista en la moneda, pero que es lo contrario a la figura de Salvador Allende. Hoy día la ética está medida en pesos, en dólares, en horarios. Por tanto, figuras como la de Correa y la de un sinnúmero de autoridades de gobierno que forman parte de la concertación, digamos, han acomodado su ideología a su opción política material de la vida. Y por tanto, evidentemente, los luchadores de ayer, no solo Miguel, todo, hasta el poblador desconocido que murió, o hasta el trabajador que fue torturado y murió, murieron por causas absolutamente nobles, digamos, que puesto hoy día en la balanza, digamos, el establecimiento político que nos toca conocer, digamos, en la escala de valores que uno ve allí, está absolutamente en la lógica del modelo neoliberal, del mercado. Como una generación joven, dentro de la que estaba Miguel Enrique, trataba de releer el pasado de Chile y a la vez proyectarlo en la contingencia nacional y en lo que venía también. Eso me pareció muy rescatable. O sea, es tan diferente de lo que había antes porque, bien o mal, antes, esa participación política que había, en definitiva también se estaba jugando la vida. O sea, había una... Era de fondo el participar en política, por ejemplo, en la misma lucha contra la dictadura. Era jugarse a concha por las ideas. Hoy día yo lo veo más como por... Importa más salir en televisión, tener popularidad en las encuestas, amarrar ciertos consensos, no importa lo que se llegue, pero finalmente importa que se llegue. Y no veo un proyecto que pretenda reformar de verdad lo que nos entregó la dictadura. Y eso tiene mucho que ver hoy día con la concepción que hay de política, que vale más la política los acuerdos que los proyectos en sí mismos. Tomando en cuenta el camino que siguieron algunos de sus compañeros, esto te daría para cualquier cosa. O sea, hay gente que dice que hoy día sería un exitoso empresario. Yo creo que por la inteligencia que tenía, tendría plenas capacidades. O hay otra gente que, por el contrario, dice que estaría liderando... muchas causas necesarias. Yo quisiera pensar esto último. Miguel Enrique representa una consecuencia muy grande entre lo que es su discurso, sus principios y lo que hizo. Y creo que representa una generación también de un determinado tiempo, desde antes de la unidad popular, desde la creación misma del MIR, hasta su muerte, en donde, como te vuelvo a repetir, como fue su consecuencia y sus principios políticos. Sobre todo cuando hay ilusiones electoralistas dentro de la izquierda que creen que a través de insertarse en el sistema legal van a lograr cambios. En cambio, lo contrario pensaba Miguel, que construyendo la alternativa desde las bases populares, desde el pueblo pobre, construyendo una organización revolucionaria, se podían dar vueltas las cosas. O sea, uno tiene la sensación de que Miguel estaba en los lugares, de que estaba trabajando en los territorios. Y uno la política ahora no la ve, o sea, la política ahora cada vez es más popular. Entonces esa cosa, yo creo que eso tiene algo de vigente. Además, bueno, también hay todo un dejo que tiene que ver con la historia de Chile, o sea, la forma en que murió, la encerrona que vivió. Y quizás uno podría estar más con las cosas emotivas. No hay en estos momentos dirigentes o líderes que realmente se la jueguen. No se la juegan en estos momentos. Porque si se la jugaran, no estaríamos como estamos. El 70% de este sector está cesante. El 50% de jóvenes parado en las esquinas. Ya tenemos el 70% de hacenamiento en este sector. Si hubiera un movimiento popular que realmente se preocupara por los intereses del pueblo y no por un voto, sería otra cosa. Yo creo que hay consecuencias. Indispensable. Revolucionario. Es un combatiente. Audaz. Yo diría inteligencia. Yo no creo que yo pudiera definir a Miguel. Brillante y valiente. Hombre. Liberador. Yo creo que Miguel en una palabra no se lo puede definir. Rebelde. Gran amante de la vida. Consecuencia. Cambiar la vida para los jóvenes. Inteligencia excepcional. Inteligencia excepcional. Un revolucionario. Un hombre incomprendido. Valiente. Sí, un libertario. Eso podríamos decir. Miguel. Consecuencia. Apasionado. Imaginación y coraje. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!